de hoy. Vamos a arrancar hablando de una cirugía muy poco frecuente que se ha realizado en nuestra provincia, un retrasplante cardíaco. ¿Todos los detalles con ellos? Dale, ¿los presentamos? Vamos. Estamos con Claudio y Pablo Burgos, ellos son cirujanos cardiovascular. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo estás Daniela? Buenas tardes. ¿Cómo estás Marisol? Bueno, gracias. Un placer tenerlos. Para arrancar hablando de esto, ¿no? De esta cirugía que nos explicaban anteriormente es poco frecuente. Bueno, si pueden desde el inicio ir enseñándonos porque poco conocimiento tenemos al respecto. Bueno, el caso es un caso muy especial. Lo trasplantamos la primera vez cuando tenía tres añitos. Un chico que fue derivado del hospital NOTI por una insuficiencia cardíaca terminal y bueno, afortunadamente conseguimos un donante compatible físicamente y genéticamente con él. Se trasplantó y funcionó muy bien durante 13 años y bueno, finalmente hizo un rechazo vascular crónico, que es una cosa subclínica que va generándose en el tiempo y terminó perdiendo el implante o generando un daño al corazón trasplantado que obligó a hacer un planteo de retransplante, o sea, volver a trasplantar el corazón ya trasplantado. Cosa que se efectuó en la madrugada del sábado hacia el domingo y bueno, empezamos la cirugía alrededor de las dos de la mañana con un donante de rosario y transportamos el órgano y lo implantamos, terminamos, bueno, el domingo bastante tarde, pero bueno, todo anduvo muy bien del punto de vista técnico y obviamente es un paciente que reviste muchísimas un cuidado debido a que él tiene una sensibilización antigénica con el corazón implantado anteriormente, lo cual necesita un tratamiento inmunológico especial a través de plasmaféresis, se llama, o sea, le sacamos los anticuerpos preformados antidonante que tiene para permitir que el nuevo corazón sobreviva en ese cuerpo. Esto no pasa solamente, o sea, no pasa siempre con todas las personas que fueron trasplantadas de corazón, deben ser casos muy particulares o no? Exactamente, el número de retransplantes es muy bajo y afortunadamente y bueno, en este caso particular, este, bueno, es el tercero que hacemos en el hospital. El tercero en Mendoza. En Mendoza, exactamente, sí. Y con éxito, así que bueno, estamos muy contentos con su evolución. Bueno, la primera cuestión que empieza a quedarnos claras es que el rechazo puede ser inmediato a un órgano trasplantado o como ha ocurrido en este caso, por decirlo llanamente, de manera paulatina. ¿Es la única causa por la que se debe retrasplantar o pueden haber otros motivos además del rechazo? En general, en general, el deterioro del corazón se debe siempre a una causa inmunológica, salvo que haya un problema técnico o un problema inicial que haya, que el corazón no haya arrancado bien, entonces uno lo pone en asistencia mecánica mientras aparece otro. Pero eso es en la fase inicial. Una vez que ya pasaron algunos años, en general la causa fundamental y necesaria por la cual se llega a la necesidad de un trasplante nuevo es el rechazo vascular crónico que es, o celular crónico que es la otra variedad de rechazos. Claro. ¿Cómo es trabajar juntos, padre e hijo, en un quirófano? Pablo, me imagino que, bueno, también Martín, son tus dos hijos que hacen un equipo muy bueno, la verdad. ¿Cómo es? ¿Aprendés de tu papá? ¿Hacés esto por tu papá? 100% no. Él no quería que yo sea médico porque, bueno, lo que lleva alrededor es un sacrificio bastante grande. Mi hermano no pudo venir, pero bueno, queríamos que venga, pero no ha podido venir. Pero fue vocación, más que nada. O sea, terminé eligiendo la medicina porque es lo que más me gustaba y no me arrepiento en lo más mínimo. O sea, el quirófano de a poco, al principio es medio tedioso porque tenés que estar, mirar, aprender, pero a la larga, cuando ya empezás a operar vos, uno mismo, es espectacular, es apasionante y, bueno, te da muchas alegrías y a veces algunas tristezas. Claro, bueno, eso quería ir también. ¿Y qué es lo más sacrificante que hace que uno le pueda decir a un hijo, no te metas acá? Las vacaciones que hemos pasado, que se va. O sea, yo tenía, no sé, 5 o 6 años y de repente llegábamos a una vacación y en el minuto que pisábamos se tenía que ir porque había un trasplante y eso vino. Lo que conlleva la responsabilidad que tiene manejar un servicio con trasplante. Eso te puede llamar en cualquier momento. Tenía en las manos la vida de alguien que me imagino les debe estar pasando con este chico ahora, esperar su evolución cada día, cada hora, ¿no? Exacto, sí. Bueno, evidentemente es una gran responsabilidad y llevar a todo un equipo a poder hacer trasplante es un trabajo muy importante, muy necesario que todo funcione bien, no solamente la parte quirúrgica, sino la parte de pretrasplante, de mantenimiento del receptor hasta que aparece el órgano. Después la gente que está en la fase inicial del posoperatorio y otro equipo que hace después post-trasplante cardíaco la parte de relojería que es el ajuste de toda la inmunosupresión de acuerdo a cada cuerpo. Claro. Porque la medicación se adapta y se diseña para que sea justa para el receptor, porque si es mucha dosis puede generar una nefrotoxicidad, o sea, hacer daño a los riñones y si es poca dosis puede generarse un rechazo. Claro, escuchándolos y conociendo un poquito más también el detrás de escena de todos los médicos y sobre todo la labor que hacen ustedes, salvar vidas, conseguir un órgano y que ese paciente lo tenga y poder hacerlo ustedes. Pero también la parte, digamos, cuando ese paciente no puede vivir, ¿cómo llevan ese momento ustedes? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo es el momento de enfrentarlo con la familia? Porque ponen todo de ustedes y debe ser bastante fuerte y estaría bueno que cuenten esa parte también. No, bueno, todo el mundo sabe, o sea, los pacientes cuando vienen saben que está presente el riesgo. Nosotros hacemos cirugía de corazón y todo el mundo sabe que ese riesgo está generalmente. En las cirugías que hacemos día a día el riesgo no es alto y no enfrentas mucho esta muerte del paciente. Pero bueno, a veces sucede y hay que, no es fácil ir y decirle a la familia que el familiar murió. Pero bueno, es parte de esto y hay que saber enfrentarlo. Generalmente aceptan, obviamente, la tristeza, pero lo tienen presente a la posibilidad. Hablando de la responsabilidad que sienten que tienen y considerando los años que llevan en esto, ¿qué les pasa cuando escuchan, por ejemplo, a un diputado nacional como Javier Milay diciendo que está a favor de la venta del comercio de órganos? Bueno, creo que eso es una barbaridad que, como dijo el presidente Lincucai, atrasa. Realmente es un trabajo muy importante que se ha hecho no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque si uno piensa, los programas de trasplante existen prácticamente en todos los países del mundo. La muerte cerebral ha sido aceptada como tal y en ningún caso se permite el comercio de órganos. Es una barbaridad. El donante dona por una, digamos, una sensación o una necesidad de trascender en el cuerpo de otra persona la vida de su ser querido. Y eso es muy, muy, muy alto en la escala de valores. Realmente la gente que tiene una persona es gente muy especial que hace algo muy grande por la interesa o por la durabilidad de la vida en otra persona, ¿no es cierto? Por trascender en otra persona. Yo creo que esto, este hombre no tiene idea de lo que ha dicho y, bueno, supongo que en algún momento si alguien le explica bien cómo es el tema de los trasplantes podrá pensar que lo que dijo no es adecuado. Quiere ser presidente, ¿eh? Bueno, no sé si va a llegar, pero bueno, si llega alguien le va a tener que instruir para decir las cosas como son y no como se le ocurre. ¿Cuántas vidas puede salvar una persona que es donante? Salva hasta siete vidas un donante multiorgánico porque se trasplanta pulmón unilateral, son ilaterales, son dos pulmones, dos pacientes, corazón, tres, hígado, páncreas, reno, páncreas, intestino. Hay bastantes córneas. Siete vidas e increíblemente todavía sigue rondando al tema cierto mito, ¿no? Esto de si tengo un accidente digo que soy donante que me van a dejar morir, ¿no? Sí, eso bueno, eso es lo que piensa a veces la gente, pero es totalmente lo contrario. O sea, una persona que va a ser donante hay que cuidarla, hay que ponerle drogas para mantenerla viva el tiempo suficiente para poder hacer la ablación de órganos. O sea, es al revés. Y una muerte cerebral es completamente irreversible. Y eso, bueno, hay gente que piensa que, bueno, por ahí los milagros, pero bueno, cuando hay muerte cerebral es irreversible porque... ¿Qué pasa cuando hay muerte cerebral? Y sumo ahora lo que está pasando ahora, bueno, con el cantante Nova, un cantante muy joven que falleció, se decía que cuando una persona tiene muerte cerebral, los órganos tienen muy poco tiempo para poder ser trasplantados, donados, no sé muy bien cómo usar los términos, pero es más o menos así. Exactamente. El donante cuando entra en muerte cerebral pierde todos los sistemas de regulación interna, lo cual hace que empiecen a tener una diuresis insípida, se llama diabetes insípida, que empieza a alargar líquido, entonces hay que reponer el volumen, los electrolitos y un montón de cosas, hormona antidiurética, para poder mantener los órganos viables. Eso tiene un costo horario importante, por eso es cuando se produce la muerte cerebral que se determina por numerosos métodos, potenciales evocados, electroencefalograma, etcétera. Cuando está todo plano y no hay ninguna actividad neuronal, entonces ahí el paciente entra en muerte cerebral declarada, certificada por el terapista y certificada por el director médico de la institución y si ha sido un accidente, por un juez de turno, tiene que dar la firma en conformidad de su situación. Recién ahí empieza el proceso de distribución de órganos y eso hay que hacerlo relativamente rápido porque el paciente pierde temperatura, pierde electrolitos, empieza a hacer todo un disbalance importante y eso cuesta horas recuperarlo para poder dar tiempo a los equipos que se presenten en la zona de ablación. Yo creo que es súper importante. Por ejemplo, el caso Cerati, que estuvo cuatro años en coma pero no tenía muerte cerebral. Él regulaba muchas cosas, como todo el mecanismo automático del cuerpo y nunca fue donante. No porque no quiso sino porque su condición clínico médica o clínico neurológica no daba para que sea donante. Lo escucho, doctor, hablar con la premura con la que deben manejarse para que todo salga bien, para que todo cuadre y me pregunto cómo los toca, por ejemplo, el conflicto que hay con los anestesistas en nuestra provincia. Porque, digo, están en una mesa de diálogo y todo, pero salió una ley de emergencia. Aquellos convocados que no asistan pueden tener suspendidas sus matrículas y eso pega en el sector privado también, si ocurre. Yo creo que sí. Bueno, es un tema que lo tiene que resolver el gobierno. Acá es un problema que se ha generado, bueno, probablemente por, no sé, situaciones desmedidas de alguna de las partes y, bueno, ha generado este conflicto que, bueno, evidentemente debería haberse solucionado una mesa de diálogo y no llegar a esta situación. Pero, bueno, no puedo entender bien los mecanismos de conflicto que hay a nivel hospitales públicos con los anestesistas. Claro. Yo más bien le preguntaba si tenían que esto, digamos, tocara al sector privado. Por lo menos en la parte privada las cosas están funcionando. Ahora, si suspenden matrículas a muchos anestesistas, bueno, no va a haber el problema, obviamente. Yo voy a ir un poquito al pasado ahora porque me imagino que, bueno, la cantidad de operaciones que deben tener entre los dos, bueno, sobre todo vos, Claudio, cada una debes acordarte, deben acordarse de esa persona, pero capaz que hay operaciones que marcan la historia. ¿Fue el caso de Sandra para vos? Ah, sí, claro. Fue un caso enorme para nosotros. Él, bueno, se trasplantó en noviembre del 2009. Lo que fue el italiano en ese momento creo que era... Sí, teníamos 20 carros de exteriores en la puerta del hospital. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, él vivió 44 días después del trasplante, bastante bien. Pero bueno, él tenía colonizados los senos paranasales con un germen de la guerra de Irak, que se llama Irakibacter, o Acinetobacter baumani, el nombre microbiológico del germen. Y hizo un rechazo pulmonar y necesitó un aumento de las drogas inmunosupresoras, lo cual le generó una mutación del germen multiresistente. Y bueno, terminó falleciendo por una causa infectológica y no por una causa... No por lo que habían hecho ustedes. Claro, exactamente, sí. Murió de una hemorragia digestiva y unas cosas malas. Pero bueno, hicimos lo posible por dar la oportunidad de vivir. Él quería eso, él sabía que era un trasplante de alto riesgo, porque tenía un deterioro físico importante. Pero él consideró que era la única alternativa para seguir viviendo que él podía enfrentar. Y cuando él decide esa operación y determina que sea con usted y su equipo médico, ¿cuál fue la sensación? Porque, digo, si hablamos de responsabilidad de todo eso, debe haber sido... Fue bastante complicado el tema porque, primero, el que me mandó la historia clínica, es un amigo mío que me mandó una historia clínica con siglas. Decía RS y yo, la verdad, no sabía que se debía a Roberto Sánchez. O podía ser cualquier persona que se llamara Ricardo, no sé, Saez. Claro, claro. La verdad que no lo podía imaginar. Y me decía, me llamaba toda la semana, me dice, ¿me viste esa historia clínica? Era, parecía la guía de Nueva York, una cosa así, pero yo había internado un año y... Y usted decía, con todo lo que tengo, qué insistente. Claro, y era diciembre. Ni que fuera quién. Como a mediados de febrero, ya tantas veces que me llamó, le digo, bueno, me parece que es candidato a trasplante, pero es un paciente complejo, le digo, de alto riesgo. Ah, qué bueno, me dice, bueno, ya te voy a decir quién es. Pasó unos 15, 20 días más y me cae un formulario donde se indica que estaba inscripto Roberto Sánchez en el Hospital Italiano Mendoza. Y, bueno, le digo, ¿quién es Roberto Sánchez? Y me dice, sí, es Sandro. Ah, casi me lo como crudo. Desde ese momento, que se inscribió el 16 de marzo del 2009, recién recibió los órganos el 20 de noviembre del mismo año. Entre medio tuvo una cirugía intestinal importante, pues se perforó el intestino, la vejiga, hizo un montón de cosas, bajó 14 kilos más de lo que yo ya lo había visto. Así que llegó bastante... Situación compleja. Bastante complicadito al momento de su trasplante. Pero bueno. Qué difícil que debe ser en ese momento en donde esperan que llegue el órgano para esa persona, paciente de ustedes, y pueden demorar años o no en que llegue. Y hay mortalidad en lista de espera, eso es una realidad. Hay gente que, bueno, el caso Justina, esa niñita, no llegó y, bueno, lamentablemente falleció en la espera. Pero bueno, eso no lo podemos manejar nosotros. Yo siempre le digo a los que esperan órganos que su donante está caminando. Claro, todavía. Está muy calladito Pablo, que podría contarnos qué es lo que ha pasado con tu papá, no crees que te pase, y qué sí te gustaría transitar también a vos. No, bueno, yo ya estoy metido, ya estoy transitando su camino y, bueno, de a poco lo que sí me gustaría es llegar al nivel quirúrgico que tiene él. Y, bueno, por el momento vamos bien, pero falta. Horas. Sí, es tiempo esto, es experiencia y mientras más experiencia, más confianza y, bueno, todo eso se plasma en la cirugía. Por ahí, lo que también, lo que me siento un poco distinto a él es que tengo el apodo de mi hermano, el cual siempre estamos, que podemos repartirnos un poco el trabajo, cosa que él no pudo. Claro, las cargas, las decisiones. Entonces, un poquito más liviano va a ser que eso, bueno, también está bueno para... Es que son un montón de horas que pasan adentro del quirófano, que pierden tiempo. Bueno, vos Pablo fuiste papá, tenés dos hijas muy chiquitas, que perdés momentos de compartir con los chicos y que dejan todo ahí. Eso debe ser, también debe tener su lado no tan lindo, pero bueno, cuando ven el resultado de lo que hicieron, me imagino que ahí vale la pena, por ahí, es hora de sacrificio. Ahora, yo les pregunto, si no hubieran sido médicos, ¿qué les hubiera gustado ser? Decir, mira si hubiera sido otra cosa. La verdad que no se me ocurre, en un momento me gustaban las matemáticas, pero después se me fue. Nada, no sé, me gustan mucho los deportes, por ahí, viste, haber elegido algo. Sí, no sé, no sé, la verdad que no. Y va todo para ese lado. Y no todavía. ¿Ah, sí? Ajá, era mi segunda opción, pero bueno, muy lejana a la primera. Bueno, pero eso se puede hacer, ¿no? Sí, claro, se puede. No, bueno, ya no. Un deseo de niños. Ya debería. Recién hablaban de la tremenda responsabilidad de haber tenido la vida de Sandro en sus manos y demás. Además, ¿cómo califican el sistema sanitario de Mendoza del 1 al 10? ¿Creen que todavía puede mejorar? ¿Qué dicen? ¿De lo privado o de lo público? Vamos a lo privado, que usted está involucrado, entonces le voy a pedir autoevaluación. Está bien. Hay especialidades muy buenas en Mendoza. Hay muchas especialidades donde no necesita uno ir a otros lados. y eso está bueno. Y hay otras que probablemente falte un poco, pero en general la medicina de la Argentina es muy buena con respecto a otros países latinoamericanos. Y tiene mucha, digamos, la gente que trabaja en medicina está muy conectada con los avances del mundo. En Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, hay muchos centros importantes y creo que a pesar de la crisis global a la que estamos transitando, todavía la medicina sobrevive a los embates de los conflictos económicos que está viviendo el país. ¿Y del 1 al 10 para los dos, la salud pública de Mendoza? ¿Qué pasa? ¿Calificación? Bueno, yo no estoy en salud pública. No. No, pero... Te puedo decirte, por lo que... Yo trabajé de varios años en un hospital público y bueno, yo creo que le faltan algunas cosas, pero bueno, demasiadas cosas hacen para el volumen impresionante de gente que los usa. Póngale nota. Póngale nota, del 1 al 10. Un 7. Un 7. Ay, aprobando ahí. A ver, Pablo. No, yo creo que tiene, o sea, poder disponer de una respuesta. Por ejemplo, el hospital central tiene buena respuesta a guardia, tiene una guardia nueva. Los médicos están bastante bien formados, por lo cual yo creo que para ser pública está más que aprobado. y... ¿Tipo 8? Sí. Sí, yo creo que sí. Tengo amigos... Siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar. Eso está muy bien. Evidentemente está bien y no es fácil para el gobierno mantener toda la estructura pública al día en todas las especialidades. Bastante bien lo que vienen haciendo, yo creo, para la situación en la que vivimos. Siempre estamos relativos a... A donde estamos parados. Claro, si no tuviera una economía súper positiva, estaríamos con muchos mayores recursos en muchas cosas que hoy pueden faltar. Yo me voy a ir mucho, me voy a ir dos años atrás más o menos en la pandemia. Recuerdo el desafortunado comentario del presidente cuando dijo que el personal de salud se había relajado. ¿Con qué nos quedamos con eso? ¿Salió a pedir disculpas? ¿Ustedes cómo quedaron? Porque la verdad que si hablamos de personal de salud en la pandemia es para hacerle un homenaje a todos, sacarse el sombrero, porque la verdad que dejaron todo. La verdad que todos, todos los hospitales trabajamos durísimo y ahí hubo muchísima relación hospital público-privado, el Ministerio de Salud, estábamos en contacto permanente diciendo el número de camas que teníamos disponibles, los respiradores de un centro o del otro. Cuando un paciente se descompensaba y no había respirador acá, lo pasábamos para allá. O sea, se trabajó realmente muy bien y quiero destacar que la cuarentena que tuvo Mendoza fue la mejor de todo el país, o sea, la menor, la que fue más flexibilizada y más lógica, digamos, comparado con otros lugares. Ahora que increíble, ¿no? Porque el COVID tenemos acá sentado al cirujano cardiovascular, a uno de los más reconocidos del país y también del mundo y tiene una enfermedad y nos desequilibra a todos, ¿no? Ahí sí. Es como... Eso habla de la debilidad de la raza humana. Sí, no, increíble. Es como que nos desestabilizó, desde el mejor al peor, de arriba a abajo. Son tremendos los germes, ¿no? Sí, tienen su trabajito oscuro, ¿no? Sí, y gracias a la tecnología duró menos de lo que dura cualquier otra pandemia. Claro, claro. Muchos decían, no, que la vacuna, que la han sacado muy pronto, que no tiene trials. Que la saquen. O sea, la vacuna es lo que ha frenado esto en un tiempo menor. Sí, sí, sí. Y hablando de avances, les pregunto a los dos, ¿con cuál sueñan en lo que respecta a la especialidad de ustedes? Avances en cuanto a nuestra especialidad. Y yo creo que todo va a ir avanzando. Lo que nosotros soñamos es poder que, o sea, que las entidades que nos, o sea, los que nos pagan a nosotros, tengan la posibilidad de pagar lo que corresponde para poder mejorarnos tecnológicamente. Porque, ¿qué pasa? Uno hace una inversión, compra equipos nuevos, trata de ponerse a la par de los países de primer mundo y uno hace esas intervenciones y acá no las reconozcan. O sea, es muy difícil que te las reconozcan monetariamente. Entonces, es una inversión difícil de hacer. Pero, bueno, yo creo que de a poco puede ir mejorando. Tenemos que mejorar. Hay que ir para abajo. Para abajo no sé si se puede ir mucho más. Y desde el punto de vista científico, digo, pensar que de la mano de lo artificial algo va a cambiar. Bueno, yo estuve ahora en abril en el Congreso Mundial de Trasplantes en Boston. Sí. Y, bueno, la cantidad de órganos artificiales dedicados, digamos, a la parte cardíaca que se han generado en los últimos años son impresionantes. Ah, mira. Hay marcas, modelos, formas distintas, sí. Yo quiero una cara. Sí, son todos, todos son como puente al trasplante. Nada es definitivo, salvo que vos tengas una enfermedad que sea intratable o incurable y se hace una contraindicación formal al trasplante. Claro. Entonces, ahí te ponen lo que se llama terapia de destino. Te ponen un corazón artificial hasta que Dios diga. Hasta que aparezca uno y... No, 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 porque se puede recibir. No puede recibir trasplantes por distintas razones. Ah, ok. Hay contraindicaciones al trasplante de enfermedades que, digamos, no evitarían que vos seas medicado para evitar el rechazo. Entonces, ese órgano va a una persona que lo pueda usar y vos que no lo vas a poder usar, pues lo vas a destruir o tu enfermedad no va a permitir una inmunosupresión, te ponen un corazón artificial como terapia de destino. Pero en ese congreso, ¿qué se habló? ¿Estamos re lejos de eso? No, no, bueno, es todo económico, porque valen fortunas los equipos. Probablemente con el tiempo sean alcanzables. Por ahora están en una fase donde nosotros no podemos acceder con los sistemas de financiación de salud que tenemos en nuestro país. Sin embargo, tenemos un corazón artificial. Sí. Un poquito viejo, pero ando. Ah, claro. Bueno, tenemos un corazón toratec neumático, biventricular, paracorpóreo. Uy, qué difícil, Claudio. Todo lo que acabas de decir. Sí. Bueno, con ese hemos salvado varias vidas, pero siempre como puente al trasplante, nunca como terapia de destino. Bueno, bueno. Les agradecemos muchísimo que hayan venido a compartir con nosotras la experiencia, el conocimiento, también las opiniones respecto de lo que muchos esperamos. Una Argentina que evolucione de otra manera, que pueda salir de la crisis eterna para lograr mejoras. Esperemos que así sea, para todos. Gracias. No, por todo. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Bueno, padre e hijo. Sí, la audios es hermosa. Muy bonita. Hermosa. Súper producción de Daniela Gutiérrez. Muchísimas gracias. Entonces, al doctor Claudio Burgos, a Pablo, su hijo también doctor, que conforman este equipo que da orgullo a Mendoza.